Falta menos de un día para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018. Mañana a las 11 de la mañana en vivo por Unitel, conoceremos los 64 partidos y los integrantes de los 8 grupos de la Copa Mundial que va a arrancar en Rusia el 14 de junio del próximo año. Esta lluvia congelada que llaman nieve apareció en Rusia. Es el adorno perfecto de la época y para afrontar el fenómeno natural hay que abrigarse bien, quizás no tanto como lo hacen ellos, los que utilizan trajes típicos para que los turistas les den algún dinero. Es un día normal en Moscú, en la Plaza Roja. Pero a días del sorteo mundial los turistas se emocionan con volver a Rusia en verano. Rusia y en especial Moscú, de a poco vive su cita mundialista. Hoy comienzan a disfrutarse las últimas...